Ya no estás, quisiera que tu amor hubiera sido cierto A veces en la vida hay que perderlo Malgrado, sé que ya no está, que no existe más A mi amor, que no volverá jamás Y espero que donde tú estés encontres la felicidad Y creo que mi corazón no aguantará Malgrado, sé que ya no está, que no existe más A mi amor, que no volverá jamás Y espero que donde tú estés encontres la felicidad Y creo que mi corazón no aguantará Que aunque quisiera un día correr, podré volverte a ver Aunque un instante fuera y nada más Acariciar tu piel, perderme tu niñez Que todo fuera un sueño y nada más ¡Vale! Sé que ya no estás, que ya no existe más A mi amor, que ya no volverá jamás Y espero que donde tú estés encontres la felicidad Y quiero que mi corazón no aguantará ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!